Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Tlucerdos y estamos en un nuevo video en el que, bueno, vamos a estar haciendo un mapa de... bueno, haciendo no, vamos a estar completando un mapa de parkour, vale, que me he descargado por internet os voy a dejar el link del mapa, supongo que por la descripción entonces, vamos a ver, a ver aquí, info, vale, vale, somos un nuevo mapa, vale que es creado por un team llamado The Master Testers y, bueno, sí, que hay distintos checkpoints y cosas así, varias, que la verdad es que no nos interesa demasiado, sinceramente y por aquí tenemos, vale, bueno, no romper bloques, no hacer trampas, jugar en Adventure Mode, vale, en modo aventura y ya estaría, vale, pasarlo bien entonces, este mapa no sé muy bien cómo se juega, sinceramente a ver, aquí pone nivel 1, vale, vamos a pulsar el botón pues estaríamos jugando en nivel 1 a ver qué tan... hombre, de momento me está gustando, eh a ver vale, esto supongo que será el parkour, a ver qué tan difícil es madre mía, madre mía el ProMC vale, a ver perfecto perfecto, perfecto, perfecto y, oh, qué bonito qué bonito ha sido eso nivel 1 completado, vale pero... por lo que veo hay como 4 niveles esto me lo equipo, ¿sabes? ahora me pongo a hacer un CTM, vale ya paramos de hacer el tonto a ver, le damos al botón y... podría subir por aquí y pasarme todo el nivel pero la verdad es que no... no apetece ponerme a hacer trampas, sinceramente a ver esto que es en plan... venga, ir saltando y ya está, ¿no? por lo que se ve, no a ver perfecto vamos ahí a la escalera va, tenemos que ir ahí entonces... ah, te dice que el agua lo puedes usar como checkpoint interesante venga, para la escalera bueno, es bastante fácil, ¿eh? ojo salto, vale era un salto difícil ese jumping the water que... ah, vale la de ahí abajo, ¿sabes? pensaba que tenía que ir hacia el sol ese pero ya veo que no vale a ver qué hay por aquí vamos a lootear el barco madre mía, un bacalao madre mía, un salmón esto... porque... porque estoy en modo aventura, ¿eh? pero es que... si no, lo cogía en verdad he cogido los peces estos y sé que estoy en pacífico pero bueno en fin perfecto, le damos al botón nivel 2 completado, ¿eh? y hay 4 niveles por lo que estoy viendo a ver nivel 3 es este, ¿no? venga ojo, eh nivel de slime a mí el tema bloques de slime no se me da muy bien que digamos ya empezamos vale, bien bien, bien, bien ahora solo me hace falta llegar aquí perfecto no era tan difícil sinceramente vale aquí rebotamos rebotamos subimos en las escaleras y... vale, perfecto uh... casi, ¿eh? vale, ¿esto qué es? agua lo cual cojo el cubo y me pongo a hacer water drops o no este agua es para... este agua es un checkpoint, ¿no? vale, o sea es como un ascensor vaya qué lástima me quería poner a hacer water drops ¿sabes? la verdad es que eso no me ha gustado mucho, ¿eh? lo del dispenser ojo que no llegó vale básicamente porque puedes coger el cubo de agua y pasarte todo el mapa, ¿sabes? pero bueno por poder también te puedes poner en modo creativo, ¿no? pero a ver, que no estaba dentro de la... o sea, en ningún momento he dicho no usar los cubos de agua ¿sabes? y... pues no estaría incumpliendo ninguna norma madre mía, ¿eh? poco se ha hablado de que nos hemos pasado ya al nivel 3 vamos a por el nivel 4 la verdad es que me está gustando bastante, ¿eh? el mapa bastante sencillo pero... ojo, creo que hay otro más, ¿eh? a ver nivel 4 eh... vale interesante recordaba que... claro, tal vez es que estamos en Pacífico al menos en el Java cuando encuentras un caballo esqueleto te acercas y empiezan a spawnear esqueletos con armadura y... la verdad es que no mola nada vale oye no se me da nada mal el parkour tal vez es que esto es muy fácil pero... no sé a ver bueno, bueno nada el pro venga, perfecto ojo que llega la parte difícil me pasa me pasa por por hacerme chulo en fin vamos a repetir esto a ver ¿qué pone aquí? muy interesante jeje wow, tío que bien hombre hombre muchas gracias venga, tú puedes ahí estamos y... toma nivel 4 completado por lo que... ya no sabíamos completado el mapa ¿o no? o hay otro este es otro nivel ¿qué pone aquí? vale vale solo había un 4 niveles muchas gracias por jugar interesante como... como se llama el creador vale gracias por terminar este mapa esperamos que te haya gustado vale si estás grabando un vídeo puedes contactarnos bueno puedes hacer vale, vale una secuela de otro tipo de mapa y... decirlo por Master Testers interesante en plan tu propia versión del mapa y donations a ver si dice que me donéis en... en donde me donáis a ver bueno la verdad es que el mapa bastante sencillo ¿eh? yo tengo que decir que muy corto sinceramente yo lo hubiera hecho más largo en plan hubiera puesto 10 niveles no es que tenga un curro increíble el mapa pero me ha gustado me ha gustado como mapa de parkour lo recomiendo muy fácil pero bueno espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!